No más que 53, estamos aquí una vez más dando declaraciones sobre cuál es el motivo de nuestra lucha. El motivo de nuestra lucha principalmente nació con el fondo de vivienda, que en más de 25 años del casicazgo de Daniel Amador ahí en la sección 53, no se ha cumplido con un programa de vivienda, ni para activos, ni para jubilados. Y en su caso, tampoco se ha devuelto el fondo de vivienda, todo aquel que haya adquirido vivienda por una aportación de 5% de vivienda, pues ya tiene su vivienda. Pero aquel que no haya recibido una vivienda, tiene derecho a que se le devuelva el fondo de vivienda. Y en este caso, no se ha hecho eso. Entonces, a diferencia de los maestros federales, los maestros federales, si no adquirieron vivienda, a ellos se les devuelve el fondo de vivienda en cuanto se jubilan. Y el motivo de nuestra lucha inició por allá en el 2015 intensamente. Tenemos 7, 8 años en esto. Entonces, estamos enarbolando la bandera de la democracia.